Información valiosa para los jóvenes y no solamente para los jóvenes, también para los padres de familia que estamos interesados en que nuestros hijos se formen de una manera mucho más integral. Ustedes saben que, por ejemplo, si va a estudiar a cualquier país donde no se hable castellano, pues necesariamente tiene que aprender como requisito básico el idioma del país donde va a estudiar. Digo esto porque la Alianza Francesa tiene una propuesta para todos los jóvenes, además de la propuesta cultural, que es una dinámica que ellos tienen de manera permanente, está la posibilidad de que usted pueda aprender a hablar francés. Y si pretende ir a estudiar a Francia o buscar o gestionar una beca, pues necesariamente tiene que aprender el idioma. A ver si lo pronuncio bien. Fran Poupa. Oye, bonjour. Estoy muy cerca. Sí, sí, sí. Así es. Director de la Alianza Francesa. Vamos a hablar en francés. Un poquito, ¿verdad? ¿Cómo diríamos? Saludos a todos los nicaragüenses en francés. Sí, bonjour a todos los nicaragüenses, a todos los gente de Managua. Bonjour a todos. Bonjour, Justo. Muchua. Bonjour. Muchua. Bonjour. Muchua. Ah, tiene que venir a la Alianza para tener alguna clase. Qué alegre de encontrarse con entrevistados con buen ánimo como el suyo. Bueno, ustedes tienen una dinámica cultural permanente, tienen agenda permanente, pero el tema del idioma también es parte de la propuesta que semanalmente o que ustedes tienen para que quiera aprender a hablar francés. No, claro, efectivamente, eso es algo muy importante para nosotros en la Alianza Francesa. Muchas veces decimos esta expresión en francés que es el corazón de nuestro trabajo, lo de la enseñanza del francés. Eso es lo que hacemos, digamos, de primera, porque es muy importante acompañar a los estudiantes en todos los países en los cuales estamos. Y la Alianza Francesa en realidad está presente en casi todos los países del mundo. Hay más de mil alianzas francesas en el mundo. ¿Cuántas personas están estudiando en esas alianzas? Pues son, ahora son como más de un millón a través de todo el planeta, ¿no? Ok. Por ejemplo, en Centroamérica, en América Central, en todo lo que es América Latina, el francés tiene mucho éxito. Y aparte de eso, son más de 500 millones de personas, ¿sabe?, que hablan francés en el mundo. Y va creciendo eso en zonas como en África, en Asia, también acá en América Latina, gracias al trabajo de las alianzas francesas, de los liceos franceses. En Managua hay, acá en Belmonte hay el liceo francón-nicaragüense. Entonces, todos estamos trabajando para que se conozca más, se aprenda más el idioma francés, que es un idioma, bueno, de literatura, el idioma del amor. Muchas veces se dice así, ¿no? Pero a través de nuestros artistas, a través de nuestros autores, se conoce mucho el francés. Igual que todos los idiomas, creo que funciona de la misma forma. O sea, la misma, ver películas, escuchar música en francés, platicar en francés, eso es determinante y básico para aprender el idioma. Y la otra cosa que le iba a decir, usted imagino que, yo decía en la presentación, si usted quiere optar a una beca o buscar una beca para estudiar en Francia, necesariamente tiene que aprender el francés. ¿Ustedes brindan algún nivel de acompañamiento para la gente que puedan conseguir o gestionar esas oportunidades? Claro, exactamente. Eso es el tema, lo vamos a hablar, me imagino, del día de mañana, ¿no? Del forro estudiantil, digamos, que organizamos, que se llama la journée des études en France, es decir, el día de los estudios en Francia. En realidad, nosotros, Alianza Francesa, tenemos este rol, este papel de acompañar a los estudiantes para que consigan un buen nivel de francés para luego salir para Francia, consiguiendo alguna beca, por ejemplo, para ir a alguna universidad, alguna escuela, porque en realidad hay muchas oportunidades de conseguir estos estudios en Francia y hay escuelas, universidades de excelencia, que tienen muy buen nivel. Francia tiene una larga tradición de estudios en las universidades y realmente eso es lo que nosotros preparamos a los estudiantes a eso, consiguiendo el famoso nivel B1, B2, así los llamamos, que eso es lo que necesitan los estudiantes para ir a estudiar a Francia. Eso va a ser todo el día, mañana. ¿Han invitado quiénes? Además de los alumnos, los padres, me imagino. Sí, vienen los estudiantes, los invitamos, estudiantes de las universidades de Managua, de Nicaragua, también chicos más jóvenes, evidentemente acompañados por sus papás, si quieren. Entonces los vamos a recibir mañana a partir de las 9 de la mañana. Se hace la apertura de este evento en el Teatro Bernard-Marie Coltés de la Alianza Francesa y van a venir varios colegas de la Embajada de Francia, del servicio Campus France, que es un servicio para acompañar la movilidad estudiantil en el mundo. Y todas estas personas van a estar ahí mañana en el teatro dando informaciones sobre lo que son los estudios en Francia, que en realidad es una oportunidad extraordinaria para los jóvenes nicaragüenses, porque aprendiendo un idioma más, en este caso el francés, aprendiendo el francés, es una oportunidad para conseguir luego seguramente ayudar a conseguir un buen trabajo, una buena carrera. Se amplían las oportunidades, de hecho. Por supuesto. Si hablamos que con un idioma hay más oportunidades, con dos ya no se diga. ¿Ustedes generalmente el estudiar francés es diario? ¿Lo tienen sabatino? ¿Cómo lo tienen programado? Sí, entonces hay varias posibilidades, digamos. Hay cursos intensivos para los que necesitan avanzar bastante rápidamente en su proyecto estudiantil. Por ejemplo, tenemos cursos a la mañana, de 8 a 10, de lunes a jueves, o también esos mismos días a la tarde, de 6 a 8. Y también están los cursos sabatinos, que están de las 8 y media a las 12 y media de la mañana. También nosotros tenemos un trabajo muy fuerte con el público joven, es decir, público adolescente, con los pichun. ¿Usted conoce a los pichun? No, los pichun son una palabra para llamar a los chicos más jóvenes, a los más chicos en Francia. Entonces nosotros hemos adoptado esta palabra para hablar de nuestro público infantil, digamos. Y tiene mucho éxito. ¿Desde qué edad puede ser? Y ese público viene los viernes a la tarde. Bueno, a partir de como 4 o 5 años ya empezamos a tener este grupo pichun. Pero tiene muchísimo éxito. Porque eso no es una, digamos... Pero más que sea una esponja, los niños son una esponja, todos lo captan, ¿no? Claro, exactamente. Me alegra a mí ver a la tarde cuando yo le digo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Me dicen, yo me llamo Jairo, por ejemplo. Así que ya saben decir esto, saben presentarse. Así que, bueno, no pierdan su tiempo. Venga, venga a aprender francés. Mientras usted estaba diciéndolo, no creas, estoy convenciéndome. Que creo que sería una bonita experiencia. ¿Cuánto tiempo puede alguien que... Ese nivel óptimo para poderse comunicar, ¿cuánto tiempo? ¿Depende de cada persona? Sí, claro. Lo que pasa es que evidentemente tomando cursos intensivos, eso va a ayudar muchísimo para avanzar en su estudio. Pero, bueno, digamos que se necesita por lo menos como un año de estudio. Y yo siempre lo que recomiendo, aparte, es hacer un trabajo de agarrar todas las oportunidades que uno tiene para aprender francés. Y hoy hay muchas, ¿no? De acuerdo. Se puede ver un programa de televisión, se puede... En las televisiones, en las radios, ahí sale de todo, ¿no? Entonces, hay que aprovechar de esto. Pero todo eso es lo que vamos a explicar entonces mañana, en ese día de... Es día de convivencia, ¿no? Y encima sí, va a ser un día, un momento de convivencia, porque vamos a aprovechar, por ejemplo, para abrir en un jardín de la Alianza lo que llamamos el Bistro Montmartre. El Montmartre es un barrio muy famoso de París, en un cerro, en una colina, que es el barrio donde están los artistas. Y siguen ahí, pintores, etc. Todos los que han ido a Francia, a París, conocen esto. Y mañana vamos a abrir como un bar, así, y vamos a invitar a la persona a tomar algo, un café, algo, gratuitamente, hasta que se nos agote, ¿eh? Ok. Pero eso vamos a hacer para acompañar este día a partir de las 9 de la mañana. También a la tarde hay otras reuniones, hay encuentros más individuales que se pueden hacer con los encuentros, de Campus France, de la Embajada de Francia. ¿Y qué le parece si le hago un reto? Que la próxima entrevista la hacemos en francés. Ah, pero bien sûr, bien sûr, monsieur, monsieur, monsieur Justo Velázquez. A lo mejor y la subtitulado. Y tengo un muy buen recuerdo, es que yo aprendí el español con una señora en Francia, que era francesa, pero casada con un español, y se llamaba Velázquez, Madame Velázquez. Ah, ¿sí? Muy lindo eso, ¿no? Un buen presagio, buen presagio. Sí, pero bueno, sí, sí, le invito a que se haga la próxima entrevista, y en la Alianza, por favor, en directo en la Alianza. Por favor, sería bonito. Usted sabe que es un centro cultural, hay muchas cosas para ver. Inauguramos el jueves pasado una exposición de un colectivo de unos 30 artistas nicaragüenses, entre ellos está una artista francesa, y había como, son obras, se llama Sustrato, y hay obras con materiales reciclables, porque eso es alrededor del medio ambiente, que es un tema muy importante, tanto para nosotros en Francia, como acá en Nicaragua, y la exposición realmente es muy linda, invito a su público a que venga a verlo todos los días, de las 8 a la mañana, de las 8 de la tarde. Sí, 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 hasta el 12 de diciembre va a estar la exposición. Es muy linda. Muchas gracias. Y aquí nos tiene a la orden, cuando quieras promocionar, hablar de las actividades que ustedes cada semana están realizando, nos tiene a la orden. Gracias. Y un placer. Y en la próxima, como diríamos, voy a estar más seguido en el canal. Je vais venir plus souvent dans votre chaîne de télévision. Ahí está. Gracias nuevamente. A bientôt. Au revoir, messieurs dames. Merci beaucoup. Chau. Chau. Gracias por ver el video.